Este convenio nos sirve mucho y va de la mano de lo que está haciendo la municipalidad en materia de concientización y educación vial. Nosotros lo tenemos como una política del gobierno fundamental, no solamente sancionar y controlar, no solamente mejorar la estructura vial, sino también apostar mucho a la concientización y la educación vial. Motocity nos va a dar una mano con ellos. Ellos tienen sus técnicos, su gente especializada en charlas sobre cascos, sobre qué guantes usar, sobre el equipamiento de las motos. Nosotros en Salto tenemos un parque automotor de motos inmenso que ha crecido exponencialmente en los últimos años y este tipo de campaña, este tipo de evento, porque Motocity va a estar dentro de los eventos que hacemos en tránsito de mecánica ligera, de uso de protección, etcétera, etcétera, es fundamental, es muy importante. Así que encontramos un aliado importantísimo en Motocity, como así en otras empresas del rubro de la ciudad de Salta y nos parece importante avanzar en eso totalmente, totalmente. No solamente eso, sino bajar también el índice de siniestralidad, que es el objetivo final del área de tránsito y nosotros creemos que con mayor concientización, mayor educación vial es la forma de hacerlo. Nos pusimos en contacto con la municipalidad porque siempre teníamos pendiente de ver el tema de concientizar a la gente con el uso del casco y guantes, es lo principal, que con la experiencia que ya tenemos de ocho años de empresa hay que hacer que la gente sepa que se saca una moto sin hay que irse con un casco y secundario con un guante. Porque es vital, para evitar accidentes y consecuencias que después uno se arrepiente. Y estamos con la gente de tránsito y municipalidad para hacer eventos en donde vamos a llamar a la gente usando la comunicación de la municipalidad y la gente de tránsito para concientizar y llevar nuestros vendedores que terminan siendo los especialistas en cómo explicar qué casco deben usar y cuáles son las diferencias en los cascos. Hay algo que siempre la gente que tiene su primera moto es que va, se quiere comprar un casco que le ande cómodo y no es así. O sea, le tiene que ajustar porque eso se amolda a su cabeza y tiene que contenerse en una caída. Cosas básicas que uno piensa que la gente hasta yo cuando empecé pensaba que era así y la aprendí bueno, nada, por tener la suerte de tener esta empresa pero cosas que tenemos que tratar de comunicar y creo que la forma es con los entes públicos para que sea masivo. Nosotros siempre desde la página web compradores, los clientes que van, les explicamos pero el mercado es reducido comparado a lo que puede ser con un ente público y cómo difundir, digamos, toda esa información que es necesaria. Gracias. 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 Gracias.